Deseo a ser feliz De pleno gozo llene Dios tu corazón Que sientas en tu ser completa dicha Que puedas del tener su santa unción Del cielo te vendrán las bendiciones Y las caricias del eterno salvador De gracia colmarás Vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Tú naciste, nacieron todas las flores En la pila de tus sueños cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Te solicito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama ¿Cuánto sabes esto? Y si te haces brillas del cielo Quisiera bajarte con tu Una para saludarte Y otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Bravo! 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 ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Bravo! 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 Te dé muy larga vida, salud, felicidad No, y salió en el Facebook Que no es bueno andar haciendo eso Porque cuando les ponen popotes o palillos Salen una muchacha en el ojo Casi se queda el ojo Con el palillo de adentro del ojo Muy buenas noches Mi nombre es Ruth Estamos el 28 de octubre Y estamos celebrando mi cumpleaños Y me gustaría decir unas palabras para todos ustedes Antes que nada, pues claro, muchísimas gracias a Dios Por permitirme cumplir un año más de vida Hay que ser un año más Sin canas por el momento Pero les agradezco a cada uno de ustedes Por estar aquí presentes Por los cocineros Que como siempre Mis respetos hacia ustedes, hermana Que les apreciamos mucho, muchas gracias Los hermanos Basurto Que los queremos mucho desde que los conocimos Han formado parte de nuestra familia también Les agradecemos muchísimo por estar presente Desde el momento que necesitamos ayuda Y hasta el día de hoy Muchas gracias A mi tío, Josué y a mi tía Que qué les puedo decir Más que nos trae mucha felicidad También con este bodotito Y que son de nuestra familia más cercana Sí Hermana Barrientos Que donde quiera que andamos nosotros Usted también anda ahí Y le agradezco yo por su presencia Y también por estar aquí Amén Y a Eunice Pues a usted Que le puedo decir Más que gracias En todas partes donde vamos Estaba con nosotros Nos ayuda en todas partes Donde necesitamos ayuda Siempre anda Con mi mamá Con nosotros Ayudándonos en lo que puede Isaac Y hermanos Pues dejan sus palabras También a ustedes Les agradezco mucho por No me voy a poner sentimental Pero les agradezco mucho También por poder estar aquí Por traerme Y por hospedarme Y por todo lo que han hecho Y pues Simplemente Les agradezco A todos ustedes Nuevamente por estar aquí Y les Le agradezco a Dios Por cada una de sus vidas Así que gracias Y espero que les guste el pastel Gracias Y pues a los papás Que no están aquí presentes Mi padre pródigo Y mi mamá Que les secundo Pero Pero Sé que ellos Pero siempre 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 han estado ahí Para ayudarme Apoyarme En todo lo que he necesitado Y más que Nada Guiarme en el camino Gracias Un aplauso Un aplauso Deseo Deseo Pases feliz Tu cumpleaños Tu cumpleaños De pleno gozo Llena Dios Tu corazón Que sientas en tu ser Completa dicha Completa dicha Tu cumpleaños Tu cumpleaños Tu cumpleaños